Cristo es el mejor amigo, cuando Cristo te amestes Tu mamá de bendición, tu admiro corazón, Cristo es el mejor amigo Cristo es el mejor amigo, Cristo es el mejor amigo En mi súplica se irá y nunca me llevará Oh, es Cristo el mejor amigo En Jesús y el amigo encuentro las bendita y llena me almará Amorado en Él estoy, mi confianza en Él me doy Cristo es el mejor amigo Cristo es el mejor amigo Cristo es el mejor amigo En tu súplica se irá y nunca me llevará Oh, es Cristo el mejor amigo Aunque ande en algún peligro, en el valle de la muerte esté Ni me alcanzará, pues Jesús me amparará Cristo es el mejor amigo Cristo es el mejor amigo Cristo es el mejor amigo En tu súplica se irá y nunca me llevará Oh, es Cristo el mejor amigo Cuando estemos al fin reunidos Cuando estemos al fin reunidos Con los perdidos más allá Cuando estemos al fin reunidos con los perdidos más allá Cantaremos con perdón en presencia del Señor Cristo es el mejor amigo Cristo es el mejor amigo En tu súplica se irá y nunca me llevará Oh, es Cristo el mejor amigo Amén